Pollo a la naranja Ingredientes Una pechuga de pollo fileteada 200 ml de nata líquida para cocinar Una naranja, una cebolla, un ajo, aceite de oliva, sal y pimienta blanca molida Salpimentamos los filetes de pollo y los pasamos por una sartén con un chorro de aceite Una vez que hemos pasado todos los filetes, los troceamos y reservamos Exprimimos el zumo de una naranja y lo reservamos En una sartén con aceite de oliva, freímos la cebolla troceada y unos trozos de cáscara de la naranja Cuando tenemos lista la cebolla, añadimos el zumo de la naranja Dejamos que cueza fuego lento Posteriormente añadimos la nata líquida Por último, introducimos los trozos de pollo y dejamos que cueza todo a fuego lento para que se tome con la salsa Ya tenemos listo nuestro pollo la naranja Buen provecho Buen provecho ¡Gracias!